¡No! Vamos a estar revisando por acá las nuevas cosas que va a traer esta vez Por primera cosa que estoy descubriendo por acá Es algo súper sencillo, pero mira lo que pasa cuando muevo a Dan ¿Ven la cabeza? O sea, mira Como que se mueve un poquito la cabeza para cada lado ¿Hay que hacerlo súper despacio? Vaya dato perturbador En esta actualización también tenemos lo que son un nuevo personaje Se llama D.B. Esta habilidad que trae es de balas con ritmo, es pasiva, es decir que sí podemos cambiarla La habilidad consta de al disparar mientras se mueve La velocidad de movimiento aumenta en un 35% La precisión aumenta en un 35% también Y esto si nos dimos al máximo Tenemos 70% de agilidad y 70% de precisión Está bastante chetado también esto Otra cosa también bastante pequeña que me di en cuenta Es que ahora pues ya no necesitamos tocar acá abajo el botón y poner seleccionar Sino simplemente presionamos sobre el personaje que queremos Volvemos atrás y el personaje ya se queda equipado Es algo súper pequeño pero también que está ahí Entramos un ratito a cada zona de combate Y aquí tenemos uno, no sé cuándo nos movemos O sea mira, somos súper súper rápido de comparación Aquí les estaré mostrando un poco la comparación De cómo es cuando el personaje dispara Normalmente Y cómo se mueve cuando dispara con este personaje Aquí probamos con otra arma Y se nota bastante lo que está en movimiento Y eso que tenemos solo a nivel 1 O sea si lo subimos al máximo Pues el personaje va a estar Bastante, bastante chetado como decía Pueden comparar por ustedes mismos Cuánta diferencia se nota En cuanto a un personaje normal Y a este personaje Cuando nos movemos disparando Algo también que descubrí en la zona de tiro ahora Como pueden ver aquí en la parte del fondo Hay una pantalla Es en donde están las estadísticas De todos los que están haciendo más daño De los que están haciendo más skins Y pues aquí van apareciendo todos Aparecen 10 personas Ahorita estamos en el top Con una kill que hicimos hace ratico El número 1 lleva 7 con 2400 de daño Y bueno así dependiendo de las skins Que vayamos haciendo y el daño Pues vamos subiendo de puestos Está bastante interesante Es algo que no estaba antes Por si te preguntabas ¿Cuál es la persona que más kills lleva ahorita Aquí en la zona de tiro? Pues aquí podemos verla Si también puedes pedirle un pvp o algo por ahí Puede también salir algo Otro cambio también que encontré por acá Si nos vamos a la parte de acá de ajustes Vemos una nueva interfaz Un nuevo diseño de lo que son los ajustes Está mucho más ordenado todo como pueden ver Generar, sensibilidad, controles Tomar automáticamente Gráficos y pantallas Sonido y notificaciones Todo mucho más ordenado Lo que más me llamó la atención Aquí es en la parte de controles Hay una nueva opción que dice Modo correr Tenemos el clásico Y arrastrar Esto como pueden estar viendo Pues arrastrar Tenemos que mover el botón De caminar hasta arriba Hasta que nos aparezca Este botoncito de correr El que siempre teníamos El que siempre teníamos cuando es en clásico Para que el personaje Pues vaya corriendo en sí Esto a uno les podrá gustar A otros no Pero mayormente Creo que vamos a seguir usando Lo que es el botón de clásico Más que nada Porque este botón estaba Desde que empecé el juego Y pues Ya la mayoría nos acostumbramos A este botón Pueden probarlo cuando salga Y si no se le hace tan complicado Pues pueden usarlo Pero por ahora Creo que la mayoría Vamos a quedarnos Con el botón de clásico Ahora también van a aparecer Lo que son nuevas mascotas Aquí en el juego Hay una que está muy divertida Y muy chévere Es esta de aquí Que se llama Don Quack Pero yo lo veo más como El patito Juan No sé ustedes Pero yo lo veo mucho más Como el patito Juan Pero con tremendo flow Vamos a comprarlo por aquí Vamos a equiparlo Y pues A revisarlo como es Ahí lo tenemos Está súper súper adorable también Se puede ver bastante También lo que es el detalle En cuanto a las plumas O sea Está bastante chévere Espectacular Ponemos para acá Lo equipamos Le damos a ok Y aquí tenemos Al patito Juan Con tremendo flow El pato Juan Ahí está Pat Juan Va Me sirve Me sirve Pat Juan Está muy bien Compramos Lo levelíamos un poco Y creo que ya con esto Pues Lo tenemos ya nivel 5 En cuanto a movimientos Todavía no están cargados Como pueden ver En aspectos también solo tenemos este Y al nivel 6 Pues tampoco está cargado Todavía lo que es en el servidor avanzado La habilidad que tenemos ahorita Es que cuando el personaje está agachado La velocidad de movimiento Aumenta en 40% Esto lo veo bastante útil también Porque a veces Cuando nos encontramos Con algún enemigo Lo que sea Tenemos que estar agachados Y pues siempre nos movemos Bastante bastante lento Aquí les muestro Al personaje Moviéndose con la habilidad del pato Y al personaje normalmente Pueden juzgarlo por ustedes mismos A ver si hay más diferencia O se ve igual Lo siguiente que también quería mostrarles Es en cuanto a las zanias Ahora tenemos Nuevas opciones para las zanias Vamos aquí a crear zania Ponemos aquí en duelo de escuadras Más que nada Porque Ahorita no hay tanta gente En las zanias avanzadas Así que bueno Vamos a dejarlo ahí Igualmente Estas opciones aparecen Para todas las demás zanias No solo para las De duelo de escuadras Vamos por acá A confirmar Y esto Podemos moverlo tranquilamente Desde acá Entramos aquí Y aquí en juego Nos encontramos Con dos nuevas opciones Una de ellas Es fuego amigo Es decir Que ahora si ya podemos Disparar a nuestros compañeros Con granadas Con las armas Y aparte también está Lo que es Ocultar HUD Esto no estoy muy seguro De que vaya Así que vamos a darle en sí Y vamos a probar esto ahorita Vamos a poner por acá Municiones limitadas En no Daño de caden no Vamos a arreglar Las zanias Así tranquilamente Le damos a confirmar Y ahora tendríamos que esperar A que entre la gente Dos mil años más tarde Tres pa' uno A ver cómo sale esto Y pues nada Que se venga Que se venga la sala Que se venga la sala Cuatro pa' uno Cuatro pa' uno Ojo Tiene un nuevo inicio También lo que es la sala Pusimos solo Lo que son 500 monedas Y ahorita pues Quiero probar esto No te pase Creo que puedo matar A mis compañeros No Estos son fines educativos Con permiso Fines científicos Creo que puedo bajar A mi compañero Sí que puedo Que puedo matar A mi compañero No 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 Bueno Sí Ok esto es muy random Chicos Esto es muy random Esto es demasiado random Puedes hacer Daño a tu compañero O sea Si funciona O sea Si si funciona Y si funciona Aquí tenemos un botito Vamos a intentar hacer esto A ver si puedo Que viene Que viene a matarme Ahora a mi Ok No Porque se matan En cuanto al HUD Pues bueno Se refiere a los nombres Que siempre aparecen Arriba de nuestros compañeros Como pueden ver Pues no aparece Solo aparece lo que sería El personaje Y no aparecen los nombres Depende de los gustos De la persona Que quiera hacerla sana Pues cuando salga La actualización Ahí podrían probarlo Pero lo más Loco de todo Es esto O sea mira Bajé a mi compañero Y tiró a la cabeza Bajé a mi compañero Y tiró a la cabeza Y me pude Me pude matar a mi también Creo ¿No? O sea mira Me mataron Como ven O sea podemos bajar A nuestro compañero De tiro a la cabeza Podemos hacer Daño entre nosotros Esto está mucho más Para divertirse Esta sana es Como un juego amigo Más allá pues De jugarle en serio Pues es con esa finalidad Poner daño amigo Para darle algo Sí como siempre digo ¿Diversión? Está bastante Bastante divertido Así que nada Espero que cuando salga Pues podamos hacer algo Por ahí con esto Y encima podemos Resultar Y o sea Esto va a ser Muy troll bro Esto va a ser Demasiado Demasiado Trabajo Niéguemelo Ya es toda la wey Trabajo Gracias.